Está ya en contacto telefónico con nosotros el doctor Alexis Calergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Hablemosenofo. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Aló? Ahí. ¿Doctor, nos escucha? Sí, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien usted. Buenos días, Nicolás, José Fina. Felicitaciones por su programa. Y saludos a la audiencia que nos escucha. Doctor, queremos hablar de varios temas. Y quiero partir por uno que usted conoce bastante bien, que es la vacuna. A ver, quiero ponerlo en el siguiente contexto para que se entienda. Estamos viviendo una situación súper compleja con un número alto de nuevos casos diarios, con una ocupación hospitalaria que crece, pero que uno, viendo el paso medio lleno, y esto no es para generar una sensación de falsa seguridad, pero todo lo contrario, poner las cartas en la mesa y entender de que la vacuna es efectiva y ya no hay mucha duda que se le pueda poner, es justamente de que si hiciéramos la comparación de qué hubiera pasado con 34.000 nuevos casos diarios, 24.000, 20.000, con una ocupación hospitalaria que ha crecido, es verdad, pero podría haber crecido muchísimo más si la vacuna. ¿Usted ve en esto una nueva, digamos, garantía de que efectivamente el vacunarse puede salvar vidas? Obviamente falta el autocuidado, que esa es la otra parte importante de esto. Claro, usted lo plantea de manera correcta, Nicolás. Siempre es importante transmitir el mensaje del riesgo que significa este virus porque aparece con nuevas variantes, con nuevas particularidades. Por ejemplo, en este caso, la cepa Omicron o la variante Omicron tiene esta mucho mayor capacidad de contagiar a personas. Entonces, estamos sentados a un virus que va cambiando, pero al mismo tiempo la ciencia a nivel internacional y desde Chile, como usted sabe, hemos participado activamente en ese proceso de generar conocimiento y contribuir al desarrollo de las vacunas. estamos mejor protegidos a través de la vacunación, pero todavía tenemos un porcentaje muy alto, a mi juicio, de personas, más de un millón, cerca de un millón y medio de personas que no han recibido la vacunación en su esquema. Y eso la hace, por supuesto, susceptibles de enfermedad. Y esas personas posisonas podrían causar, a más de que su salud esté en riesgo, causar el contagio de las personas y también poner en jaque al sistema de salud. Por lo tanto, el llamado tiene que ser a que las personas que no se han vacunado lo hagan, los que no han recibido su dosis de refuerzo, la reciban. Y también a mantener las medidas de autocuidado para prevenir el contagio, porque sabemos que el virus es distinto a esta variante y eso hace que la inmunidad a las vacunas, en general, baje un poco frente a las variantes. Doctor Alexis Calergi, le quería preguntar, ayer decían desde el Ministerio de Salud que el 63% de las personas que están hoy hospitalizadas es gente que no ha recibido su esquema completo de vacunación, por lo tanto, se refuerza lo que estábamos recién conversando. Sin embargo, hay un 37% de personas que sí lo han recibido y que obviamente es muchísimo menor, pero que también está hospitalizada. Mi pregunta es, ¿son todas las vacunas iguales? ¿O podría haber alguna relación sobre qué vacuna ha recibido cada persona? Y me refiero a iguales en su eficacia. Obviamente no son iguales, todas tienen tecnología distinta. ¿Pero en su eficacia? ¿O podría tener una incidencia? ¿Qué tipo de vacuna recibió cada persona sobre su posibilidad de contagio y posterior agravamiento? Muy buena pregunta, Josefina. Hemos visto, por ejemplo, países como Israel que han utilizado prácticamente un solo tipo de vacunas que también han tenido un aumento de casos de personas hospitalizadas y también lamentablemente fallecimientos. Entonces, el análisis que esto plantea requiere tiempo, requiere una mirada un poco más profunda y sin embargo estamos actualmente en medio de la crisis. Por lo tanto, este es el momento para tomar acciones y aprovechar una cualidad que tenemos en Chile, algo favorable, que es que tenemos aprobadas siete vacunas para abuso de emergencia y hemos tenido un sistema o un esquema de vacunación donde se ha dado espacio a la vacunación heteróloga. Es decir, personas que partieron recibiendo un esquema de vacunación recibieron su refuerzo con una vacuna distinta. Eso se ha mostrado y funciona bastante bien. Y los datos son bien convincentes, Josefina, porque, por ejemplo, en el caso del estudio estamos en Chile con la vacuna de Sinovac. Observamos y lo comunicamos un minuto que luego de las dos dosis, seis meses después del primer esquema de vacunación, hay una disminución en el nivel de anticuerpos que se levanta mucho después de la dosis de refuerzo. Y observamos que el nivel de reconocimiento que tienen los anticuerpos y las células de personas que recibieron la dosis de refuerzo es mucho mayor, el reconocimiento de la variante Ómicron es mucho mayor que aquellos que no recibieron la dosis de refuerzo. Por lo tanto, es importante insistir en la necesidad de reforzar la inmunidad porque eso nos protegemos. Estamos conversando con el doctor Alexis Calergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Y quiero ir a un punto que usted señalaba, doctor, que es también la información que se ha levantado en nuestro país con respecto al uso de las vacunas. Ya pensando también en la realidad en que estamos en un proceso donde ya se administra la segunda dosis de refuerzo de los inoculantes. ¿Cómo ha sido ese proceso? Y también dentro de los nuevos pasos, por ejemplo, Sinovac, que se va a instalar en nuestro país con un centro de envasaje, no sé si estoy diciéndolo bien, pero también de innovación y desarrollo para no solamente vacunas contra el COVID-19, sino otro tipo de patología. ¿Cómo ha sido eso desde el punto de vista científico? No solamente en la pandemia, sino pensando en otras enfermedades en Chile y en el mundo. Bueno, Nicolás, creo que primero es importante destacar la manera como se ha comportado nuestra ciudadanía en Chile. Hoy día me veía en la mañana, más temprano, un artículo en que indicaba el avance de la vacunación latinoamérica en uno de los continentes donde ha avanzado mayor rapidez en la vacunación y en Chile particularmente ha sido así. Entonces, hay dos elementos respecto a eso. Primero, una historia que tenemos en nuestro país que es adhesión a la vacunación y segundo, el interés tanto la ciudadanía, ustedes, los medios de comunicación han jugado un rol clave en ir informando en base a evidencia científica respecto a la pandemia, a la vacunación, a las ventajas que tienen las vacunas, sus bondades, pero también dar espacio para la inquietud y las preocupaciones que son muy naturales que las personas pueden tener. Y hay que abordarlas de manera científica, con evidencia, que se ha ido entregando en la medida que se va obteniendo. Y en Chile teníamos la capacidad de producir vacunas hasta finales del año 90, comienzos de los 2000, y justamente es muy positivo el hecho de que esta colaboración científica que se dio en el desarrollo de vacunas para el 2019 con Sinovac se pueda traducir y que ellos decidan instalar en nuestro país una planta productora de vacunas, un centro de desarrollo de vacunas. Porque de esa manera, la imagen es para esta hora que tuvimos casi exactamente hace un año atrás, el aterrizaje de nuestro aeropuerto de aviones cargados de vacunas que permitieron partir la campaña de vacunación masiva justamente gracias a la colaboración científica con Sinovac se puede ahora transformar en un futuro cercano en la situación en la cual podemos embarcar en nuestro aeropuerto vacunas desarrolladas en Chile a todo nuestro territorio y a otros países, porque una de las desventajas que tiene hoy día la pandemia es la vacunación desigual, que da espacio a que las personas en territorio no vacunados se enfermen y también sean fuente de la situación de nuevas variantes. Respecto a eso, doctor Alexis Calergi, quería preguntarle sobre cómo va evolucionando el tema de las vacunas y me refería específicamente a que si bien las vacunas han sido muy exitosas para que la enfermedad no se agrave, para que no se saturen las UCI, y en eso no es indesmentible el rol que han tenido, no han sido así exitosas para evitar los contagios. En Chile más del 92% de la población objetiva está vacunada y sin embargo los niveles de expansión de Omicron han sido sumamente altos. En ese sentido, se está estudiando, se está evolucionando también en la fabricación de vacunas para que éstas sean también eficientes en evitar los contagios de la enfermedad, porque seguir viviendo así, claro, no nos vamos a morir y eso es fantástico, pero hay mucha enfermedad, estas cuarentenas permanentes, esta incerteza de cómo va a seguir el tema, también finalmente incide en la salud mental, en la producción, en la convivencia. Entonces uno se pregunta, ¿se podrá algún día también con esta vacuna evitar los contagios? Sí, bueno, efectivamente usted tiene la razón, Josefina, la ciencia sigue mejorando las vacunas, me refiero inmediatamente a los contagios, pero a mí en particular actualmente me parece muy, muy importante que podamos hacer vacunas adaptadas a las variantes de preocupación, es decir, por ejemplo, ahora es importante tener una vacuna con que sea específica de Omicron y algunos desarrolladores como Pfizer, Sinoac, que está trabajando en una variante Omicron, nosotros estamos colaborando con ellos también, estamos adaptando a la vacuna que estamos desarrollando en la católica para incluir los antígenos de Omicron de manera de poder generar inmunidad específica. Ahora en relación a la prevención del contagio, en realidad las vacunas no funcionan previendo el contagio, las vacunas no pueden impedir que un virus acceda a nuestro sistema respiratorio y de hecho podamos incluso dar positivo en un test PCR, ¿verdad? en una prueba de diagnóstico. Lo que hacen las vacunas es evitar que el virus nos cause enfermedad, disminuir el nivel de enfermedad, disminuir la replicación viral en nuestro cuerpo y eso a la larga, en el tiempo, a cualquier tiempo, hace que la circulación viral vaya inundiéndose. Usted va y mira, ocurrió con el sarampión en Chile en los años 60 cuando se inició la vacunación masiva, tomó varios años, décadas, que cayeran significativamente los niveles de circulación del sarampión. Lo mismo pasó con la polio. Hay dos ejemplos de campañas de vacunación exitosa, pero que tomaron años o décadas incluso para reducir, como usted, muy, digamos, de manera muy válida plantea, la circulación viral. Es un proceso que toma tiempo, no es algo instantáneo, y estamos en situación un año vacunando. Doctor Alexis Calergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, muchas gracias nuevamente por conversar con nosotros aquí en Radio Duna, hablemos en off. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Nicolás y José Pina, y finalmente, muy importante, referirnos a seguir cuidándonos y también vacunarse a las personas que están los sedes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.